Enterado de la derrota de Berethford, el 14 de agosto, Popham embarcó a las tropas que quedaban en Ensenada de Barragán y partió hacia Montevideo, a donde transfirió su pabellón al HMS Diadem, su buque insignia. Bloqueado el puerto de la ciudad, Popham intentó negociar la libertad de Berethford en un intercambio con Huidobro. El gobernador, sin conocer la fortaleza de los británicos y ante el riesgo de una invasión, solo dio respuestas evasivas para ganar tiempo. La negociación se extendió por varios días. Liniers intentó hacer cumplir las condiciones pactadas durante la rendición, pero eventualmente quedó claro que el intercambio no iba a ocurrir. La situación de Popham no hacía más que empeorar. Sus barcos necesitaban suministros, sus marineros comenzaban a enfermarse de escorbuto y llegó la noticia de Gran Bretaña de que había muerto el primer ministro William Pitt, mentor político del Comodoro. En su lugar, una nueva coalición formó gobierno, la cual era abiertamente hostil al Comodoro. Popham, que mantuvo un ferrobloqueo de Montevideo, recibió un respiro cuando el 15 de septiembre el HMS Razonable llegó de Río de Janeiro cargada de suministros. Al día siguiente también se unió a la flota el HMS Medusa, buque de 38 cañones que anunciaba la llegada de los primeros refuerzos enviados por Verde desde el cabo. El 10 de octubre llegó el último de los refuerzos, comandados por el Teniente Coronel Joseph Backhaus. En total anclaron frente a Montevideo más de 50 barcos, entre buques de guerra, transportes y mercantes. La flota, aunque era una vista amenazadora para Montevideo, se encontraba en problemas. El 12 de octubre se convocó a un concilio de guerra para decidir el curso a seguir. Las tormentas de verano se aproximaban, el escorbuto crecía entre las tropas y los suministros se reducían rápidamente. Se acordó que era imperativo encontrar un lugar seguro donde guarecer a los barcos y se decidió que se debía lanzar un ataque sobre Montevideo para intentar tomarla. La operación comenzó el 28 de octubre. Los buques británicos bombardearon la ciudad con poco éxito. El bajo nivel del río obligó a los buques a mantenerse lejos de la ciudad y redujo la eficacia de sus cañones. Para las 11.30, Popham canceló el ataque y se reunió de nuevo en un consejo de guerra. Popham sugirió atacar Maldonado. El Comodoro necesitaba desesperadamente una victoria tras el fracaso de la expedición y buscó por todos los medios convencer a Buckhouse, quien finalmente aceptó. El grueso de la flota ancló cerca de la isla de Flores para actuar como distracción, mientras que la HMS Diadem, el Encounter y el Protector siguieron rumbo a Maldonado a donde llegaron el 29. Un grupo de españoles fue repelido de la playa con un par de disparos de metralla y la tropa británica desembarcó sin ser molestada. La fuerza de desembarco era dirigida por el teniente coronel Spencer Basall y el mayor William Trotter, contando con 400 hombres. Basall formó sus tropas con el 38º Regimiento de Infantería a la derecha. Mientras tanto, los dragones se dividieron en dos secciones, funcionando los desmontados como infantería ligera a la izquierda y los que tenían montura quedaron junto a los marines en la reserva con algunos cañones ligeros. Los españoles rápidamente desplegaron dos unidades de milicias dirigidas por el teniente Francisco Martínez, quien emplazó cañones a las afueras del pueblo junto a la torre de vigía. Mientras tanto, el capitán de Blandengues, Miguel Borrás, escondió a 250 hombres en los techos del pueblo para preparar una emboscada. Las fuerzas de Martínez abrieron fuego contra los británicos, que cargaron con sus bayonetas, despejando el área y repeliendo a los españoles. Basal continuó su avance hacia el interior del pueblo, donde fue atacado por Borrás. Los combates fueron cuerpo a cuerpo y casa por casa, dejando gran cantidad de muertos. Para las 21, el pueblo estaba en manos británicas. Se tomaron varios prisioneros mientras que Basal ordenó a sus tropas que montaran barricadas al final de las calles. Sin embargo, la mayoría de los soldados, tras meses de estar en alta mar, se entregaron a la bebida y al saqueo de las casas locales. Sin mucho control sobre su tropa, Basal permitió tres horas de libertad, mientras que los oficiales intentaron defender las casas de los habitantes ricos y reducir el daño de los desmanes. A la mañana siguiente, Backhouse ordenó a Basal tomar las baterías que se encontraban al sur de la ciudad, lo que fue una tarea relativamente fácil. Pocas horas más tarde, la batería de la isla Gorriti se rindió a Popham, viendo que sería imposible defender su posición. Asegurado el pueblo, Backhouse rápidamente intentó que la población y las autoridades regresaran. Para ello, publicó proclamas, asegurando la seguridad de los habitantes, devolviendo los bienes robados la noche anterior, colocando sentinelas para proteger los edificios más importantes y liberando a la mayoría de los prisioneros. El comandante de San Carlos, un portugués llamado Cardoso, fue intimado a rendirse por los británicos. Cardoso aceptó la rendición y les fue permitido continuar al frente de la ciudad. Con la caída de Maldonado, los británicos ganaron un respiro a su situación. Sus fuerzas eran insuficientes para continuar la campaña, pero nada hacía pensar que los españoles fueran por lo pronto una amenaza. Sin embargo, los locales no se quedaron con los brazos cruzados. El 6 de noviembre llegó a San Carlos el teniente Agustín Abreu Horta, con 350 soldados de caballería. Su misión era la de cercar a los británicos y cortar sus expediciones al interior en busca de ganado y suministros. Ese mismo día, un grupo de 100 infantes británicos partió San Carlos en busca de ganado. Estas salidas se habían vuelto rutinarias y hasta ese momento habían sido consideradas una tarea de muy poco riesgo. Dirigiendo la columna se encontraba el teniente coronel Henry Fox Brownrigg. Al día siguiente, la columna llegó a San Carlos. Los británicos sospecharon que algo no estaba bien cuando la gente del pueblo comenzó a retrasar la entrega de ganado. Pocos minutos después, la columna fue atacada. Abreu había estado siguiendo a los británicos y al quedar entre las fuerzas de Brownrigg y el pueblo de Maldonado temió que lo rodearan. Ante esto, el comandante español ordenó cargar contra el enemigo, incumpliendo sus órdenes de no atacar directamente a los británicos. Las tropas respondieron con fuego de mosquete, dispersando a los cuerpos de caballería voluntaria de Córdoba y Montevideo. Abreu quedó solo con 80 dragones que continuaron la carga. Los españoles chocaron contra los dragones británicos y ambos bandos tuvieron bajas. Entre los primeros en caer se encontró Abreu, que murió varios días más tarde por sus heridas. Pocos minutos más tarde, la caballería británica abandonó el combate para dejar el tiro libre para la infantería y la artillería. Sus disparos terminaron de dispersar a los españoles que, sin un líder, se desorganizaron rápidamente. Furioso por la traición de los habitantes de San Carlos, Brownrigg ordenó incendiar el pueblo. Enterados del combate, Backhouse y Popham comenzaron a planear la retirada en caso de no poder mantener su posición en Maldonado ante un ataque masivo. Sin embargo, con Abreu muerto, los españoles solo se limitaron a una guerra de guerrillas para evitar que los británicos pudieran traer más ganado del interior. Esta táctica resultó un éxito y para los primeros días de diciembre ya escaseaba la comida y las salidas en búsqueda de suministros se habían vuelto un asunto peligroso. Otro problema que perseguía a los británicos era la alta tasa de deserción entre las tropas. La pésima situación que se vivía en Maldonado y las tentaciones que ofrecían los españoles empujaban cada vez a más soldados a abandonar sus puestos. Para complicar aún más las cosas, el 3 de diciembre llegó al pueblo el HMS Samson trayendo a bordo al contralmirante Charles Stirling, quien tenía órdenes de reemplazar a Popham al frente de las operaciones. Stirling solo había aceptado comandar la operación por su sentido del deber hacia su país, pero desde el principio consideró que la aventura de Popham había sido un error. Popham, por su parte, sabía que el fiasco de Buenos Aires podía ser el fin de su carrera y se aferraba a la esperanza de conseguir un último triunfo. Intentó convertirse en el asistente de Stirling ofreciéndole su experiencia en la zona, pero nadie en el almirantazgo sentía que Popham tuviera algo que hacer en el Río de la Plata. Esta situación causó varias disputas entre ambos hombres. Mientras tanto, los españoles continuaban fortaleciendo su cerco sobre Maldonado. Un nuevo comandante estaba al frente de las tropas, el coronel Allende de la Caballería Voluntaria de Córdoba, quien había establecido su cuartel general en el pueblo de Pan de Azúcar. La constante presión que ejerció Allende sobre los británicos resultó muy efectiva, haciendo que las tropas temieran aventurarse más allá de los límites del pueblo. Esto empujó aún más soldados británicos a desertar. El 26 de diciembre, Popham finalmente decidió retirarse al enterarse que la situación política en Londres se había vuelto más favorable y que existía la posibilidad de salvar su carrera. El Comodoro dejó el Río de la Plata a bordo del HMS Rola. Finalmente, el 6 de enero llegaron los tan necesitados refuerzos. A bordo del HMS Ardent se encontraba el brigadier general Sir Samuel Auchmuty. Querido por la tropa y reconocido como el oficial más competente de toda la campaña del Río de la Plata, su llegada marcó un nuevo impulso ofensivo que sacaría a los británicos de su estancamiento en Maldonado y les devolvería nuevamente la iniciativa.